Cáncer. Aquella palabra que causa dolor, miedo, incertidumbre. Aquella que en un solo concepto es capaz de englobar multitud de emociones, de historias. Cáncer. El cuerpo humano está formado de trillones de células. Las células crecen y se dividen para formar otras nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren. Y las células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, se multiplican y forman tumores. Para muchas personas, el cáncer es una enfermedad ajena. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si supieras que lo padeces? Para Kibler-Ross, psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en muerte, la respuesta era muy clara. Un paciente pasa por una serie de fases hasta la aceptación. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Asimismo, se dice que la verdadera cura contra el cáncer es la actitud con la que uno se enfrenta. Según Alport, una actitud es un estado de disposición nerviosa y mental, organizada mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico directivo sobre las respuestas que un individuo da a todos los objetos y situaciones con que ella está relacionada. Ahora, según Beckler, una actitud se conforma por tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el conductual. El componente cognitivo se refiere a las ideas y creencias sobre el objeto de la actitud. El afectivo se considera el componente fundamental de la actitud y hace referencia a las emociones que produce el objeto de la actitud. Y el conductual, a la acción respecto al objeto de la actitud. Las actitudes condicionan nuestra percepción de la realidad y, por lo tanto, nuestra forma de responder ante una situación determinada. En la situación de recibir un diagnóstico de cáncer, el enfermo reacciona de un modo u otro en función de sus actitudes previas ante dicha enfermedad, entre otros factores. Muchos sentimientos son los que rodean la mente en esos momentos. Agobio, negación, enojo, temor, tristeza, soledad. Pero hay dos de ellos que nos hacen seguir caminando y luchando. La gratitud y la esperanza. El sentimiento de gratitud hace que las personas vean el cáncer como una llamada de atención. Se dan cuenta de la importancia de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Puede ser difícil al principio, pero siempre hay motivos para salir adelante. Por otro lado, la esperanza son las ganas de vivir. Una vez que las personas aceptan que tienen cáncer, a menudo sienten esperanza. Hay muchas razones para sentir esperanza. Algunos médicos creen que la esperanza puede ayudar al cuerpo a superar el cáncer. Por ello, los científicos están estudiando si un pronóstico optimista y una actitud positiva ayuda a que las personas se sientan mejor. Uno de los casos más emblemáticos en cuanto a este punto de vista del cáncer es el caso de Pablo Raez. Tal vez ya le conocéis. Pablo es una persona que pasó a ser un fenómeno mundial. Por su esperanza, sus ganas de vivir la vida y el mensaje que transmitió. Siempre fuerte. Su historia ha tenido mucha repercusión por la manera en la que afronta su enfermedad. Ha transformado el miedo en esperanza. Y aunque en ocasiones sus lágrimas se han derramado por sus mejillas, Pablo se ha repetido una y otra vez. Soy un gladiador. Era consciente de lo que se le venía encima, pero sabía que no debía rendirse. Ya no solo por él, sino por todas las personas que habían empezado a confiar en ellas mismas y en su recuperación gracias a él. Como espesa Siegel, la enfermedad representa un reto muy grande, pero no invencible. El paciente tiene una base para defenderse. Por lo que se ha planteado que lo ideal sería que el enfermo considerara al cáncer como un reto más en la vida y no como una derrota. Pablo tenía ese pensamiento muy claro. El cáncer no es una enfermedad, es una visa de la vida. Y cada uno lo interpreta como sabe y puede. También os lo digo a vosotros. Jamás os rindáis. Podéis hundiros, caeros, haceros daño. Pero siempre levantaros, mirad hacia adelante y a cumplir sueños. Pero, ¿por qué Pablo consiguió llegar a tanta gente? ¿Qué fue aquello que marcó la diferencia entre tantas otras historias? Su historia se hizo viral a través de las redes sociales por relatar su día a día con todo tipo de detalles, pero siempre con dosis de positivismo. Pablo, sin quererlo, supo eliminar los estigmas de la enfermedad y con su naturalidad consiguió que el resto de personas se pusieran en su piel. Aprovechando toda la repercusión, Pablo mostró al mundo entero la importancia de la donación de médula y de sangre. Bajo el hashtag Reto un millón lanzó la campaña que concienció y que puso cifra a su difusión. Vamos a conseguirlo, aseguraba Raez. Con solo estas tres palabras consiguió emitir que lo que para algunos es una simple acción, para otros pueda suponer salvarles la vida. Compartió la importancia que tiene el altruismo, la fuerza, la lucha y las ganas de vivir. Supo romper barreras entre la enfermedad y el enfermo y acabar con los prejuicios que las personas pueden tener de las donaciones. Su lema, siempre fuerte, aún vive tras dos años de su muerte. El malagueño, sin ser consciente de ello, se convirtió en un símbolo de lucha. Pablo era de esas personas que tenían que dar un mensaje en el mundo. Ha podido llegar al corazón de mucha gente y ha hecho historia en España con la donación de sangre y médula. El optimismo fue la fuente de energía de Raez y la razón por la que su mensaje llegó a tanta gente. Tocó lo más sencillo de cada uno de nosotros, su secreto, que Pablo compartía un deseo común a todos, las ganas de vivir la vida, de disfrutarla, de sentirla. Y nos recordó que bajo ninguna circunstancia debemos dejar de hacerlo. La muerte no es triste, lo que es triste es no saber vivir. La muerte no es triste, lo que es triste es no saber vivir.